El grito fue Andrés, del Colegio San Antonio. Aportó muchísimo, yo creo que aportó muchísima simpleza, humildad y a la vez esa grandeza que tienen justamente ese tipo de personas. Y nos enseñó muchísimo del valor de ser solidario, de entender al otro que tenemos al lado como una oportunidad para crecer, para complementarnos, para trabajar juntos y para lograr nuevas metas y nuevos desafíos. Creo que ese fue el mensaje muy claro que Andrés y todos los chicos que estuvieron participando nos dejaron. La verdad que mucha emoción, no me lo esperaba, la verdad bien dicho que estaba parejo pero yo creo que todos son ganadores, el premio de todos y todos pusieron ganas para ayudar a este proyecto. Te enseño muchas cosas, te abre ayudar a los demás, saber que hay mucha gente que necesita ayuda y saber que hay chicos de otro colegio también que están con las ganas de ayudar. Que la sociedad no está perdida, yo creo que hay mucha gente con ganas de ayudar y sería bueno que muchos se sumen y se contagien de esto. Hoy somos nueve, pero hubo chicos que nos eligieron a nosotros y hay muchos chicos con ganas de ayudar así que quise animen a ayudar porque mucha gente necesita ayuda. Lo considero sumamente importante. Creo que no soy un gran consumidor de televisión porque muchas veces me da la sensación de que a veces voy a la calle y saco una bolsa de basura y lo pongo en la mesa como para decirle a mis hijos comamos y me parece que esto mostró de que hay cosas buenas en la tele pero de que no todo es malo, de que hay cosas realmente buenas que las tenemos que poner en la casa y creo que es fundamental de que apoyen a la universidad a estos programas o a cualquier programa donde se dejen este tipo de enseñanzas, donde se saque lo mejor de cada persona donde nos enseñen a superarnos y como a mí me gusta decir, donde nos enseñen a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Me parece que son programas que tienen que estar en la televisión todos los días. La verdad es que es muy interesante por parte de la universidad realizarlo porque estamos viviendo en una sociedad y en un mundo que está chocado mucho por la violencia, por las guerras y es bueno poder transmitir, valorar las pequeñas cosas, la familia aprender a ser feliz con eso y de ayudar a los demás que es muy importante. La verdad es que es muy importante.